Inocente, se declaró el exdirector de la Central de Inteligencia Laude, José Fernández, capturado por la Fiscalía dentro de la investigación que se adelanta por el escándalo de las chuzadas, en el cual también está involucrado el general Humberto Guatibonza. Héctor Rojas tiene lo último. Vanessa, pues de acuerdo con la Fiscalía se logró capturar a esta persona y mirar su acción durante esta organización criminal, porque supuestamente cuando hacen las primeras capturas, los primeros allanamientos, pues se encuentran unas carpetas con el nombre de Avianca y de acuerdo con el ente investigador, esta persona, Laude José Fernández, sería la persona determinadora para escuchar lo que hablaban los pilotos del sindicato de Avianca. Más detalles a continuación. Luego de ser legalizada la captura del exdirector general de Inteligencia y Contrainteligencia del DAS, Laude José Fernández Arroyo, la Fiscalía le imputó cinco delitos por estar vinculado presuntamente a la contratación de servicios de una oficina de interceptaciones ilegales para saber lo que hablaban los pilotos que pertenecen al sindicato de Avianca. De acuerdo con el ente acusador, Fernández sería el determinador para que la empresa ilegal sacara toda la información que compartía los directivos de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles que en ese momento debatían pretensiones laborales. Dentro de este proceso judicial, la ACDAC, en cabeza de su presidente, se constituyeron como víctimas para determinar quién fue la persona que habría pagado para ordenar las chuzadas ilegales. ¿Qué tipo de informaciones robaron y utilizaron en contra de los pilotos? Tenemos grandes sospechas y dudas en los pruebas disciplinarios que se dieron a cabo, puesto que muchas de las pruebas que Avianca aportó no fueron justificadas por ellos, como Facebook privados, videos de WhatsApp y conversaciones de WhatsApp. De esta manera, nos preocupa muchísimo Avianca y la administración de Avianca. Se ha caracterizado a lo largo de estos años de violar la ley, discriminar a los pilotos, no cumplir los fallos del Ministerio de Trabajo. El abogado capturado no aceptó los cargos de utilización ilícita de redes de comunicaciones, acceso abusivo a un sistema informático agravado, interceptación de datos informáticos agravado y uso de software malicioso, entre otros. Mañana se definirá si va o no a prisión. Recordemos que por esta investigación de las interceptaciones ilegales, ya 10 personas han sido cobijadas con medida de aseguramiento. En los juzgados de Paloquema, Héctor Rojas, Noticias Caracol. Héctor, el presidente de Avianca, Germán Efromovich, desde Barranquilla, negó que esta aerolínea haya contratado a alguien para chuzar las llamadas de los pilotos de esta compañía cuando estaban en huelga. El presidente de Avianca, Germán Efromovich, aseguró en las últimas horas que la compañía nunca ordenó chuzar a los pilotos. Avianca nunca ha contratado a nadie ni ha tenido ninguna relación contratual directa con este señor que ayer fue capturado y ningún colaborador de Avianca nunca ha sido instruido, dirigido para cometer ningún tipo de acto ilegal. Manifiesta que no era necesario conocer detalles de las comunicaciones entre los pilotos durante la huelga. No era un problema de saber lo que ellos se hablan. Nuestro problema era con la ley. Nosotros queríamos que se cumpliera la ley cuanto a la legalidad o ilegalidad. Y para eso a nosotros no nos interesa lo que el señor habla con el vecino. Reconoció que Avianca sí contrató a la empresa para la cual trabajaba el abogado Laude Fernández vinculado al tema de las chuzadas. Fue contratada para hacer otro tipo de servicio una empresa de orden mundial, no el individuo. La empresa es una empresa multinacional que hace trabajos de seguridad. Como ustedes saben, nosotros tenemos problemas en aeropuertos de saques, de drogas, de un monte de cosas. Y tenemos que tener terceros para que investiguen. El presidente de Avianca expresó que confía en la investigación que adelanta la Fiscalía.